Hola de nuevo. Último día de julio, última tarde, última noche, último atardecer. Estamos a 31 de julio. A 31 ya de julio y es ya las últimas horas de este mes de julio. Un mes de julio que ha hecho bastante calor, nos han pasado dos olas de calor. Hace dos semanas tuvimos una fuerte y ahora pues han bajado las temperaturas. Hoy en concreto, este último día de julio, esta mañana ha estado bastante nublado. Lo he agradecido bastante porque al estar al aire libre, después de estos días de bastante sol, ahora pues se agradece que te salga una mañana como había salido hoy para la mañana. Un día ha nublado, han bajado las temperaturas y continúan las temperaturas bajas. Ahora unos, aproximadamente unos 25 grados de temperatura. Ya no quedan restos de estas nubes bajas que abundaban hoy por la mañana. Se ve algo de niebla al fondo. No es que sea niebla, pero se ve así como la calderona con un poco de niebla. Aunque la visibilidad es bastante buena. Y como podéis comprobar en este vídeo también, el sol ya se esconde ya a la izquierda del campanario. Hace cuatro semanas o tres semanas, cuando tuvimos la ola de calor, inclusive en el mes de junio, el sol se nos escondía por aquí. Ahora ya se esconde ya más hacia la izquierda. Eso quiere decir, como ya os digo en todos los vídeos que estoy grabando, que los días, aunque no nos demos cuenta, empiezan a cortar. Se nota más por la mañana, que el día se acorta, amanece más tarde. Eso sí que se nota. Antes de las ocho de la mañana, pues, aún no está el sol, fue el sol. Creo que sale antes de las ocho, hacia aproximadamente las siete, casi las siete y media. Si no lo calculo mal. Hace un ligero viento que se agradece, el viento del mar, que llega de brisa. La brisa que llega de la dirección, en dirección del mar. Y la verdad es que, como ya os indico, pues, hoy ha hecho un día bastante bueno. Mañana tendremos sol. Mañana empieza agosto. Uno de agosto. Mes típicamente vacacional, para el que los tenga las vacaciones. Y para el que no tengamos vacaciones, pues, van una vez, las tendremos. No hace el calor que ha hecho estos días anteriores. Aunque todavía queda bastante verano por pasar. Ya prácticamente el sol está a punto de esconderse. Ya os digo que al mes de julio ya le quedan nada. Ya estamos acabando el mes de julio. Y vamos a empezar el mes de agosto, que ya está aquí. Y a ver qué nos va a dar el mes de agosto. En fin. Así lo he contado. Último día de agosto. Perdón, último día de julio. Ya. En el que los cielos amanecieron. Amanecieron despejados y a lo largo de la mañana se fue nublando. Y bajaron las temperaturas. Pues un saludo. Y desde la terraza de Bodella, hasta un nuevo vídeo.